Pero este señor Lorede Mola, que es un mercenario, hizo un escándalo, porque cree que somos iguales. No, no, él estaba y sigue estando al servicio de la mafia del poder. No fue capaz de participar en un montaje de televisión de una señora francesa, era muy amigo de García Luna y, desde luego, de Calderón. ¿Cómo fue capaz de inventar cuando el terremoto? Lo de la niña Frida Sofía, imagínese eso. Bueno, él inventó en contubernio con malos funcionarios, que ni siquiera les llamamos servidores públicos, de la Secretaría de Marina. Cuando trabajaba en Televisa y eran una potencia, tenían casi de rodillas a todos los servidores públicos. Entonces, se quedó con eso, más broso, que hasta me llama la atención, porque no era así cuando lo conocí. Además, es una gente preparada, más inteligente que el rey de Mola. El rey de Mola, ya lo dije, es golpeador, un mercenario, sin ideales, sin principios. Pero broso, tenía preparación. Me acuerdo que cuando estaba en Televisa, tuvo la gentileza de mandarme avisar un día antes, cuando iban a dar a conocer broso lo del maestro Bejarano con Ahumada. Yo no entendí, pero el recado que me mandó a la casa, una tarjeta, y dice, mañana va a caer una bomba, o algo así. Y pues quién sabe de qué tipo. Y sí, bomba. Y pues él tuvo que cumplir, porque eso se armó arriba. Por eso no hay que generalizar. A veces los periodistas, pues, es un sistema jerárquico, vertical. Una cosa es el reportero, el otro es el que está en la mesa de corte y confección, el que manda hacer las preguntas, y los de enero arriba. Y esos son los jefes, de jefes. Entonces, broso, pues bien, hasta hacía, me acuerdo de una entrevista, en donde era como de precandidatos, y hacía preguntas a los precandidatos. Pero de esas preguntas que tienen que ver con la química, con la física, con la matemática, durísimas. Y a mí me mandó las preguntas y las respuestas. Y le dije, no, primo hermano, eso no. Algo sobre Pitágoras o eso. Casi todos reprobaban. Pero era una gente que conocí, inteligente, con sentido del humor. Ahora no lo he visto, pero cuando me hablan de él, pues es como el broso que no conocía. Tiene que ver también con esta situación que estamos viviendo, de definiciones. Además, les pagaban mucho. No sé si les siguen pagando igual, pero los mal acostumbraron. Por eso, estaban ahí al servicio, pues, de cualquier orden. Asalariados. Pero estamos hablando de que ganaban hasta un millón de pesos mensuales. Todavía hay algunos. Yo me quedé espantado. Uno que trabaja en México y en Estados Unidos, como 15 millones al mes. Es una gran desproporción. Claro, los jefes. No, pues, esos tienen yates, ya lo he dicho, de 250 millones de dólares. Y también está bien, ¿no? Porque si es producto de su trabajo, pues adelante. Pero 250 millones de dólares, pues, son como 5 mil millones de pesos.